6 de febrero de 2019, del 2018. Vamos caminando hacia el estanco. Bueno, no se acabó el coche, pero bueno. Pero voy andando, dándome una vuelta, viendo la segunda nevada que nos ha caído. Esta vez las carreteras están limpias, pero las aceras, como veis, no las han limpiado. Pero bueno, la otra vez yo creo que echamos la bronca al ayuntamiento sin motivo. Nos pilló precipitados. No sabíamos que iba a nevar tanto. Y entonces la gente se anticipó. Siempre hay que echar la bronca a alguien. Siempre tenemos que criticar. No sabemos cómo echar la culpa. Sí, a los políticos. Vale, sí. Son unos cabrones, pero bueno. Pero también me gustaría verlos, a ellos, en un puesto de un ayuntamiento. Sí, están ahí metidos, que luego les cuesta mucho sacar el puesto de trabajo, pero bueno. Y mirad por los ciudadanos, que encima nos cobran unos impuestos demasiado que yo vea absurdo. Pero bueno, de eso ya hablaremos otra vez, de los impuestos. Un tema que nos gustaría compartir con vosotros qué opináis. ¿Qué opináis? Que en unos días en el futuro quiero bailar una finca que nos gustaría saber si estáis de acuerdo en ello con este libro. Vamos a ir hasta el estanco. Ya me callo, que es que cuando me pongo a hablar, hablo demasiado. Vamos a pasar por el buen de las Semijuelas, chicos. Aquí en Ávila. El río, chico. Los coches circulan bien, sin ningún problema. Los coches circulan bien, sin ningún problema. Los coches circulan bien, sin ningún problema. Los coches circulan bien. ¡Gracias!